¡Buenitos Basaqueños! ¡Buenitos Basaqueños! ¡Buenitos Basaqueños! ¡Vamos para la familiaferra que hace ya! ¡Buenos Basaqueños! ¡Nos vemos para la familia Andrés Torres! ¡Buenos Basaqueños! Y les gusta mucho que le lleven serenatas a Oaxaca a las mujeres bonitas, chapas, ricas, ... ¡Suscríbete al canal! 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 y no y y y y y y